Y cambiamos de tema para informarles que esta noche llega a nuestro país un lote de 2.000 vacunas donadas por el gobierno de India. Es nuestra compañera Mabel Saucedo quien nos comenta todos los detalles. Adelante Mabel. Para este martes en horas de la noche se tiene previsto el ingreso de un vuelo privado que traerá las 200.000 vacunas que fueron donadas por India a Guatemala. En ese sentido es importante destacar que ingresará por medio de un vuelo privado a las 11 de la noche con 12 minutos según lo que ha sido precisado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese sentido es importante destacar que por ser un vuelo privado se tiene previsto que la entrada de la carga sea a través de cómvex. Y en ese sentido también se tiene previsto de que sea un lapso de aproximadamente dos horas de descarga. Esto quiere decir que a eso de la una de la madrugada de este miércoles ya el Ministerio de Salud tendrá en su poder estas 200.000 dosis de vacunas donadas por la India. Según el Ministerio de Salud Pública también estas vacunas serán llevadas directamente al centro de biológicos ubicado en la zona 11 capitalina. Para la mañana de este miércoles entonces estarlas entregando a donde corresponde y donde se aplicarán respectivamente según la fase 1 del plan de vacunación. Así también es importante hacer mención de que para este miércoles 3 de marzo se tiene previsto que la entrega oficial del donativo sea en la Embajada de la India en Guatemala. En donde se entregará oficialmente entonces la donación de esas 200.000 vacunas.